Domingo, 9 de julio de 2023, son las 9 y 23 minutos de la mañana. Iniciamos hoy nuestra ruta diaria con el patinete, el Tocotec Bongo. ¡Vámonos! 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 bien iniciamos la zona de campo esta es la zona más complicada para ir a la derecha Esta es la zona más complicada del camino, con estas piedras que hay aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Puedes ver este pegado a la A5? Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Y salimos por la puerta ya que va al Soto. Ya estamos en el Soto de Móstoles. Vamos a ver. 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 Juan Carlos. Juan Carlos. Vamos a ver. 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 hoy esto está vacío, normalmente entre diario pues hay un montón de gente y coches no, 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 no Estamos en la avenida Alcalde de Móstoles. 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 La avenida Alcalde. La avenida Alcalde. La avenida Alcalde de Móstoles. La avenida Alcalde. ¡Suscríbete! 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 Bien, pues ya una vez que cruzamos este puente, ya estamos en Alcolcón. Este túnel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos aquí en el Parco Oeste. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya hemos llegado. Ya estamos aquí. Como podéis ver. Hemos tardado... Pues media hora justo. En llegar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video